MÉXICO, LOMBIA Eres la cosa más bonita, tu labio me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez, si es mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mí todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo Ese Ponce Y otra vez contigo Y bandeles Con ritmo y sabor No me engañes nunca, yo quiero estar contigo 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 No me engañes nunca No me engañes nunca Gracias por ver el video.